¿Ustedes ya nos siguen en TikTok? Les recomiendo mucho que lo hagan. La brevedad y la contundencia de los videos y sus audios es sencillamente espectacular para el recreo, como los que ya lo usan lo saben, y también para la confirmación de las convicciones que uno mismo tiene en relación con lo que pasa en el país. Miren, por ejemplo, el día de antier, en la Cámara de Diputados Locales de la Ciudad de México, la fracción mayoritaria, esto es de Morena, se lanzó con todo contra Lía Limón, ya lo saben ustedes. Era una manera también de ayudarle a su compañera Laida Sanzores para que exhibiendo a Lía Limón se pudiera mostrar o demostrar, según ellos y sus hilarantes planteamientos, supuestos actos de corrupción de Lía Limón. Bueno, incluso escuchen ustedes esta encendida definición que hace esta diputada local de Morena. Estamos refiriendo a la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón. La revisión de la Auditoría Superior está revelando que se revisó un contrato por 12 millones 840 mil pesos con la empresa ABC. Se detectó que la invitación para la adjudicación directa de la obra no contenía los requisitos establecidos en la norma. El contrato de rehabilitación de edificios... Es decir, la irregularidad consta, según lo que dijeron las diputadas de Morena, primero de un monto de 13 millones de pesos y segundo de una asignación que no cumplía con los parámetros de la ley, por lo cual, claro, se presume un acto de corrupción. Revísenlo ustedes y puntualmente encontrarán esto que les acabo de señalar. Y todavía muy enérgica, la diputada dice, sí, cuando Lía Limón ya estaba al frente de la alcaldía Álvaro Obregón, mayo de 2021. Bueno, pues tengan para que se entretengan. Sí existen esas irregularidades, sí existe ese muy probable y preocupante desvío multimillonario, y sí fue en mayo de 2021 con una salvedad. Quien se encontraba en esos momentos al frente de la alcaldía Álvaro Obregón es nada más y nada menos que Laira Sanzores. Para dar risa, por supuesto, por la estupidez con la que muy enérgicos los diputados y diputadas de Morena estaban exigiendo que rindiera cuentas Lía Limón, y luego el silencio cuando se dieron cuenta, Dios mío, de que a quien se estaban refiriendo en realidad con estas irregularidades y probables comisiones de actos de corrupción, esa laida Sanzores guardaron silencio. Pero la excitación o la excitativa estaba. La excitación de ellos y la excitativa para que se presente, incluso de consenso, de manera unánime, este exhorto para que, de una vez por todas, la propia gobernadora de Campeche comience a rendir cuentas, si ya no al menos de las tropelías en las que incurrió en el Senado, que debería hacerlo y en algún momento tendrá que hacerlo, si no ahora que es gobernadora y que se despacha con la cuchara grande, al menos si en estos momentos y cuando formalmente existe una denuncia respecto de probables actos de corrupción, ella debería de informar con toda transparencia de eso y muchas más irregularidades que Lía Limón ha mostrado y demostrado y ya también interpuesto ante las autoridades para su propia investigación en las que habría incurrido la propia Laida Sanzores, quien entonces debería dejar de estar grillando, de estar difundiendo supuestos videos con audios evidentemente trucados, como ustedes los han visto y además siendo parte de las campañas negras que lleva a cabo Claudia Sheinbaum, junto con ella en contra de sus propios adversarios de Morena y ponerse y sentarse y decir qué pasó con todas las construcciones que no se hicieron, qué pasó con las escaleras eléctricas, qué pasó con supuestos actos de gobierno que sin embargo no tienen verificativo y qué pasó con este contrato por casi 13 millones de pesos entre muchas otras tropelías más, vaya que mon que se dieron los de Morena que por un instante así sea entre ellos permeando la propia estupidez se pasaron del bando de los que exigen que en efecto haya transparencia, pobres, pero a ellos no tienen vergüenza por eso ninguna cara se les puede caer.